Carmina, coméntanos sobre esta reinstalación de ambulantes sobre la calle Flores Mago. Pues la verdad estamos tomando los espacios que hace un año dejamos, ¿no? Porque pues fueron prácticas con el presidente municipal saliente, ¿no? Pero estamos retomando los espacios que son, ¿no? Que existen papeles y tienen un derecho. Perfecto. ¿Cuántos puestos están instalando? Pues míos son como unos 30, 20, 30 puestos míos. ¿Solo van a estar en esta calle o también en calles aledañas donde se habían retirado? No, es en esta calle y en Bustamante son los puestos que estamos tomando lo que ha estado. No estamos tomando puestos de más. Son los puestos que han estado y son puestos que fueron retirados en acuerdo con el presidente. No estamos tomando puestos de más. Nosotros estamos en la mejor disposición de platicar con el presidente que viene para un reordenamiento, ¿no? En el centro histórico no nos oponemos, ¿no? Tú sabes que aquí debemos animar a las perezas, no hay nada, ¿no? Entonces, estamos esperando que el presidente nos reciba para un reordenamiento en el centro histórico, para que no se afectara nada de mi gente, ¿no? Que tú sabes que sí se puede dar, lo hicimos con el presidente Fraguas, un miércoles sin ambulantes, ¿no? ¿Ese programa también se retira por ahora hasta que haya un diálogo? Pues se retira, ¿no? Ahorita lo estamos retirando porque hasta que nos sienten los que representen el municipal, ¿no? Que nos llamen, ¿no? Porque nosotros no venimos a bloquearlo, nada. Venimos, somos, también se hemos razonado, somos ciudadanos, venimos a platicar con él, ¿no? Se confía entonces en la palabra de Osvaldo Jarkin, que señala, no va a haber represión para nadie, siempre el diálogo se confía en él. Sí, pues yo, tenemos confianza en este presidente, sabemos que no es nuestro partido, pero tenemos confianza en él, que dijo que no va a haber represión bajo el diálogo. Y estamos en la mejor espión, al menos en mi organización, llegar a un diálogo bien con el presidente y seguir, ¿no? Seguir adelante porque también la ciudadanía lo pide, ¿no? Que el ambulante sea reordenado. Entonces estamos en la mejor disposición, que el ambulante sea reordenado, pero bajo acuerdos, bajo palabras, sin represiones, vamos a trabajar con el presidente. Y siempre también se digna llamarlos, ¿no? Muy bien. Repíteme, por favor, tu organización y cuántos están adheridos a ella. Pues ahorita tenemos, contamos con unos mil o dos mil puestos de comerciantes ambulantes, Mercedes Mercado de Vía Pública, Vena Renacimiento, así, Carmelo Pansoy, la presidenta. Muchas gracias, Carmela, y feliz año, que te vaya muy bien. Gracias. Pues sí, Vena, la verdad, que no, mientras los diálogos de un todo puede ser, lo ordenado posible, a lo mejor no puede ser meses, puede ser unos puentecitos de madera bonitos. Le entramos, ¿no? Muy bien. Pero siempre y cuando no mande a llamar, ¿no? Perfecto, ya está, gracias. Pues bueno, ya escucharon, amigos seguidores del Piñera de la Cuenca, se reinstalan vendedores ambulantes sobre la calle de Flores Magón, casi esquina con Trujano, y pues los que representa, Carmela Luján, también retoman sus espacios allá en la calle de Bustamante. Pues así las cosas de este día primero de enero del 2019 en los Valles Centrales. Ya lucirán nuevamente estas calles, estas banquetas tapadas por las organizaciones que salen nuevamente a las calles, toda vez de que ya terminó el mandato de José Antonio Hernández Fraguas, y pues se terminan los acuerdos que se dieron con él en algún momento miércoles sin ambulantes, desaparece hasta que pues el nuevo presidente municipal, Orlando García Jarquín, llame a estos representantes, a estas organizaciones de ambulantes, y pues llegue a un acuerdo como lo hizo el anterior presidente municipal. Pues así las cosas, amigos seguidores, muchas gracias por su atención para el Piñera de la Cuenca, deseándoles un excelente 2019 desde el corazón de los Valles Centrales, Citlali, Citlali. A saludos, Roberto Polo, que tengas muy muy bonito día y feliz año nuevo.